Víctor, Víctor, el factor personal es el más importante, Pancho, te hablé a todo lo que podía. Sí, pero el factor es el más importante de todos. Te lo nombré en la cabaña, te dije a todo lo que estaba. Tenía Jack Sparrow, Derbeider, Terzán, pero el factor más importante es Guasomi. No podemos hacer actos sin el corazón. Pero nunca dijiste que era importante. Sí te dije Guasomi. Pero Pancho, a ver, tienes que... Pero lo tenía, lo tenía, por Pancho. Te tengo que llevar la hora. Pero es que a última hora, por Pancho, si ese día está bien. Te siento, porque nos puede faltar el Guasomi, o sea, el acto se ve Guasomi. Pancho, escucha, vamos a intentar. Por favor, llámalo, quiere que venga ahora. Era el último, ¿estás ahí cuenta? Ya, tranquilo, 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 Pancho, esperá. Tengo que decir que sí. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Oye, te quería pedir un favor, urgente. ¿Tiene que le pagamos el taxi? Sí, tranquilo. Oye, te quería invitar a la inauguración de la Semana Ignaciana. El tema es el cine. ¿Tiene que venir? El tema es el cine y tú eres súper importante dentro del cine. A última hora, sí, sí, entiendo que a última hora. ¿Ocuro de institución? Pero te venís, te pagamos el taxi y... ¿Ocuro ya? Sí, no me puedes confiar. No me puedes confiar. Ya. Oye, sería súper importante. Mira, tenemos a Jack Sparrow, a Darth Vader, tenemos a Tarzán. Es la historia del cine, cómo ha pasado el cine y el tema del cine en el colegio. Y toda una semana hablando de lo mismo. No es seguro. Ya. Es súper importante que esté... Soy importantísimo en este tema. Ya. No es seguro. Ya. Listo. Espero tu llamada. Un minuto. No más que eso. Pero es seguro, Pancho. No sé si puede. Vamos a ver cómo se va con un marido. Se veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!